Cuando me dicen qué tal les va Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás ¿Por qué me tienen que hablar de ti? Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender Y aceptar que de amor nadie muere Que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él Pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarte de mí Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Que no pueda volver Todo, todo me recuerda a ti Todo, todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Cada historia de amor Incluso el aire huele a ti Muchas gracias, gracias